Continuamos aquí en TV Sur Noticias, como todos los miércoles tenemos información importante en cuanto al manejo del dinero y hacemos el contacto vía Zoom con Don Danilo Montero que siempre nos aclara algunas dudas importantes. En días anteriores hablamos de los mitos del ahorro. Hoy vamos a conversar, Don Danilo, para que nos explique un poco esa frase de trabajar en casa, de trabajar dentro de la familia, esta crisis económica que depara el COVID-19. Ahondemos un poco en ese tema, cómo trabajar de la mano con la familia en ese aspecto. Vamos a ver, en primer lugar, esto hay que asumirlo en familia, en grupo familiar. Echarse uno al hombro, la cruz solito, eso es muy ingrato y además entre todos hemos contribuido a que la familia vaya saliendo adelante. Entonces, en esas circunstancias, igual deberíamos tratar de repartir cargas. El segundo consejo que nosotros damos, importante, tiene que ver con hacer un inventario. Casi que cualquier emergencia hacemos lo mismo, hacemos un inventario de los daños o de dónde estamos parados. En este caso, es hacer un inventario de con cuánta plata contamos, cuánto había en el chanchillo, cuánto había en los sobres, cuánto había en aquellos frascos de vidrio, cuánto tenemos en el banco. Si tenemos un par de vaquitas, bueno, cuánto nos darían por el par de vaquitas. Y entonces hace uno un recuento y dice, ok, disponemos de algo, 600 mil pesos, un millón, dos millones, lo que sea. Y cómo estamos, el salario, si todavía, gracias a Dios, uno tiene el empleo, aunque le hayan recortado un poquito la paga. Ahora, ok, ¿con cuánto contamos? 300 mil, 500 mil, 600 mil pesos, listo. Eso nos da una idea de con cuánto combustible contamos. Y con cuánto combustible tenemos, sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y el tercer consejo, son 10, ¿verdad? Pero el tercer, los tres primeros que ponemos de importancia, es un recuento de para qué nos tiene que alcanzar esa plata. Y es entonces hacer un recuento de los gastos comenzando por los obligatorios, por los que no hay quite. Debemos una hipoteca a la casa, ok, ¿cuánto es la cuota de la casa? 60 mil pesos, 100 mil pesos, listo. Debemos el carrito, ok, ¿cuánto debemos de la cuota del carrito? Agarrar los gastos, los pagos, los embolsos que son obligatorios, en los que no hay quite, que no podemos quitarnos de encima. Luego siguen los gastos que son necesarios, porque si no, no vivimos, ¿verdad? Tiene que ver todo lo que se refiere a comida, cuánto ocupamos para la comedera, si hay que hacer una contribución a la escuela, que ya nos habíamos comprometido, al colegio, servicios públicos, agua, luz, teléfono. Y de último, de último, último, los gastos que no son obligatorios, que no son necesarios para sobrevivir, que podemos hasta llamarlos un lujo. Y hay que siempre vamos a comernos una pizza los viernes, en familia, o siempre hacemos una carnita asada, toda la turba los domingos. Entonces, bueno, esos gastos podrían ser que queden para otra oportunidad. Esta pandemia no es para toda la vida. Don Danilo, hay que tener un aspecto claro, y creo que usted me lo ratifica. En medio de una crisis financiera, lo primero que se va son los lujos. Exactamente, ese es el punto, exactamente, ¿verdad? O sea, vamos, si usted tiene muy buenos ahorros y el salario no se lo han tocado, puede ser que algunos de esos lujos se puedan mantener. Sería recomendable que cuando uno sabe que el ambiente está muy revuelto, como estamos hoy en día en la parte económica, suspenderlos por un tiempo. Pero, vamos, la gente, es una decisión muy personal de las personas, ¿verdad? Si tienen muy buen salario, son muy ordenados con sus gastos, no están muy endeudados, y la plata alcanza, pues podría ser. Pero todos los comunes mortales somos bastante más normales, ¿verdad? Y entonces, bendito Dios, tenemos nuestro salario, algún ahorrito, pero siempre hay alguna deuda. Pero, además, hay algún tema que la pandemia nos ha demostrado a todos, y es que nadie tiene el empleo asegurado. La pandemia ha mandado para la casa, lamentablemente, a mucha gente que pensaba que trabajaba en el hotel más sólido que había, el empleo más firme en el restaurante más concurrido, y resulta que no, resulta que la gente dejó de llegar porque no los dejan salir, porque no se puede viajar, no hay restricción de vehicular, y el hotel ya no puede sostenerme en el empleo que yo pensé que tenía de toda la vida. Con un panorama como el que se está viviendo con la pandemia, con la situación crítica, con el recorte de jornadas, con despidos, ¿cómo manejar el tema financiero? Don Danilo, ¿qué aconsejan ustedes? ¿El día a día o planificar un poquito más a futuro? Buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros no recomendamos el día a día, bajo ninguna circunstancia. Ahora, hay que reconocer que estamos en una situación muy especial, por la que nunca habíamos pasado. Y entonces, si nunca habíamos hecho este ejercicio que estamos ahorita describiendo, que nunca, nunca lo habíamos hecho, es algo realmente novedoso. Uno debería comenzar a adoptar esta revisión de con cuánta plata tengo, cuánto gasto y cuánto me queda. Uno debería comenzar a hacerlo más o menos diariamente. Una vez que ya lo hace uno todos los días, ya después se vuelve algo, un hábito, ya donde uno va controlando mejor en qué se le va la plata y cuánto queda para ahorrar. Si las personas han tenido históricamente una práctica de estar controlando cuánto tiene, cuánto ocupa y cuánto sobra, si uno se da cuenta que nunca sobra, ahí hay un problema. Y entonces uno debería poner las barbas en remojo y decir, no, es que yo debiera hacer un ahorro. Eso en condiciones normales, sin pandemia. Si lo hicimos, bien. Hoy en día posiblemente tenemos un ahorro que nos puede salvar si perdiéramos el empleo, si nos rebajaran la jornada laboral. Pero el punto es que si no lo hicimos, habrá que comenzar el día a día. Habrá que comenzar ahora, en estas circunstancias, lo que es un poco más duro, es un poco más difícil, porque hay más cosas que podrían ocurrir que no las conocemos, que no sabemos qué podrían pasar o cómo podrían suceder o cómo podrían venir. Entonces, recapitulamos. Uno, tener una idea, primero, familiar, como grupo. Estas situaciones no me las enfrento yo solito. Dos, tener una idea de cuánto combustible cuento. Y tres, hacer ese recuento de los gastos, sobre todo para poder identificar para cuánto me rinde ese combustible, para cuánto me rinde esa plata. Gracias a don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, que como siempre nos aclara dudas importantes en torno al tema del dinero, la economía, en medio de esta crisis del COVID-19. ¡Niévete! ¡Suscríbete! ¡Abox!